No quisiera que la noche de calle se arruinara por mi culpa Tranquilo Jaliz, que no será por tu culpa ¿Quieren verme juntos a mi oficina? ¿Qué pasó? Mejor coge asiento ¿Te acuerdas de Pelín, verdad? Porque lo que viene será una bomba Resulta que Pelín está embarazada Está esperando un hijo mío La mansión arderá como nunca antes en Golden Boy Y la próxima semana El bebé que llevas en tu vientre es mío, ¿verdad? Llegará a su fin ¿El plan de Pelín?